hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de tubo tecnológico el vídeo de hoy es cómo podemos sacar la hoja de información de la impresora pero sólo desde la botonera este vídeo lo tengo hecho pero desde el aplicativo hp smart pero en el caso de que no tengas un aplicativo o solamente tengas la impresora y quiera sacar la hoja de información solo presionando un comando de botones lo puedes hacer con este vídeo acá te lo muestro amigos es fácil hay que presionar por cuatro segundos el botón de encendido y después dos veces el botón de cancelar entonces acá vamos a hacerlo presionamos uno dos tres cuatro y dos veces el botón de cancelar y soltamos van a notar que la impresora va a parpadear el botón de power y ahí mismo va a lanzar un comando de impresión de hoja si sacamos la bandeja y esperamos la hoja y allí ahí tienen la hoja de información que va a arrojar la cantidad de hojas que ha impreso el modelo y le va a tirar un pequeño test de sistema como está en la tinta así de fácil menos un amigo fácil y rápido solo haciéndose comando de botones no olviden suscribirse cualquier duda alta chao chao